Creí hallar amor más solo fue un desliz A esta chica llegué y algo más sentí Fue como un frenesí y hasta el aire perdí Tal vez como bajarse con un colibrí Y en un trin subo un click y le canto así Oyendo las baladas de mi amigo Sting Yo te miro y el mundo es un jardín Con mis ojos de borrego a medio morir Click en la explosión, ya no hay preocupación Y para mí el click de reunión Click encantador, en el mundo hay amor Si mi rezo soy grande es mi click Ya hicimos click ¡Track! ¡Arráncate vampiro! No, no, quería estar más cerca para escucharlos mejor ¡Aleviánate! ¡Inténtalo y ya! Ya que tal vez un solito Les digo si clicken de aquí a Berlín Ya se alzacen del Rapolin Te deben unir Si el amor es plano va gritando cachín Frente a un click, fue cumplido Tan solo aprendí Me subo un click, como un grande, un click, otro click Y solo hay una chica que me hace click Y si es por ti, ese click No puedes resistir, le damos clic en conseguir ¡Qué te nací! Click en el suelo Ya no hay preocupación Y vale mil el click De reunión Click encantador, en el mundo hay amor Por si no cremos un sol, tengan de sentir Ya hicimos Si te click, ho, dale un pin, ho Y te vamos a sacudir, ho A seguir, ho, el festín, ho Al rey de los muchos hay que oír, ho Ho, 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 ho